La Casona del Perro Mi nombre es Jacinto y soy originario del estado de Guanajuato. Nací en Silao y he vivido el resto de mi vida en la ciudad de Guanajuato. Desde pequeño me han fascinado las historias de fantasmas y de miedo, particularmente aquellas en las que a uno lo mantienen aferrado a su lugar y que hacen que uno se imagine cosas por la noche. Particularmente en mi caso me ha tocado vivir varias cosas. Trabajo de vigilante para una empresa que constantemente me cambia de sedes para trabajar. Por ello eso me ha facilitado a conocer toda la ciudad en todos los horarios. He llegado a conocer varios lugares, pero en una ocasión, en uno de ellos, me topé con algo que jamás hubiese imaginado. Para ser más preciso en lo que les contaré, debo ponerles en contexto. Me habían contratado para ser velador en una de las casas más misteriosas de Guanajuato. No es la única, pero creo que esta la podemos distinguir por la escultura de un enorme perro de la raza Bulldog frente a la casa en un enorme jardín. Se me encomendó la tarea de solo velar por la noche, donde el dueño del lugar me pidió explícitamente que no durmiera en horario laboral. Me dijo que organizara mi tiempo para que no tuviera la necesidad de quedarme dormido. Le aseguré al cliente que eso no pasaría, pues ya llevaba más de 25 años trabajando de vigilante y jamás había hecho una falta así a mi trabajo. Así fue como me tocó llegar a la primera noche. La casona solo tenía unas cuantas recámaras que apuntaban al patio, a la sala de estar y a las limitaciones. Los demás cuartos y las recámaras o pasillos no tenían vigilancia, pues a lo que señalaba el propietario nadie vivía allí o tenía algo que hacer. Llevaba años abandonada en esa sección y era imposible llegar a ella sin antes pasar frente al puesto de vigilancia y las cámaras de seguridad. Me encontraba a mitad de mi primera ronda cuando llegué a la sección de exhibición. No sabía con exactitud qué era lo que la casona ofrecía de atracción. Cuando me topé con una serie de elementos de la independencia de México, uniformes, armas e inclusive se presumía que tenían la estaca en la que descansó la cabeza de don Miguel Hidalgo. Fue entonces cuando me encontraba viendo la exhibición que escuché un fuerte ruido proveniente del patio. Las luces se encontraban encendidas, así que tenía completa visión de todo. Me acerqué a mi estación de vigilancia para comprobar qué pudo haber sido y cuando estaba revisando las cintas de grabación, claramente pude escuchar que alguien pronunciaba mi nombre. Esto me desconcertó. Miré hacia varios lados pero no veía a nadie. Todo estaba en silencio. Aquella voz aún resonaba en mi mente y su tono me recordaba a mi madre en vida. Revisé la cámara de seguridad del patio y pude apreciar que un gato negro se había logrado meter a él. Me pareció en cierto modo divertido que un gato lograra haber burlado la seguridad de la malla eléctrica, así que no le di mucha importancia. Encentré un televisor pequeño a blanco y negro que traía conmigo y me dispuse a ver un programa. No pasaron ni cinco minutos cuando escuché un ruido muy similar al anterior, pero ahora que me encontraba muy cerca del patio pude apreciarlo con mayor claridad. Pude escuchar que el gato se quejaba por estar peleando contra algo. Este maullaba de una forma espeluznante. Casi podía estar seguro que hacía unos sonidos muy parecidos al habla de una persona. Quise ver por la cámara de seguridad contra qué se estaba peleando. Y cuál sería mi asombro que la escultura del perro ya no se encontraba en su lugar. La sangre se meló, pues lo primero que pensé en ese momento fue que alguien se había metido a robar en mi turno, y encima me habían burlado. Pude ver que el gato negro escapaba con la cola entre las patas. Tomé la macana y la pistola que me habían otorgado, y con lámpara en mano salí al patio lo más rápido que pude, pues tenía que abrir las puertas del acceso para llegar allí. Cosa que me llevó aproximadamente unos 20 segundos, y al salir por fin me encontraba totalmente desconcertado, pues allí estaba la escultura del perro parado sobre sus cuatro patas. Pero para ser honesto, no recordaba si esa era su posición original, pues cuando llegué solo recuerdo haber visto que había una escultura de un perro, más no le di importancia a la posición en la que estaba. Revisé el exterior por si había algo, pero no encontré nada. Hacía bastante frío, que hasta el vapor de mi boca salía, así que decidí dejar hasta allí la búsqueda. Pero cuando pretendía regresar, me encontré con algo que me dejó pensativo. Sobre la jardinera había un par de patas grandes marcadas, igual que las de un perro grande, y en el piso las marcas de las patas llenas de lodo y tierra se marcaban hasta la entrada. Sea lo que fuera, aquello era más grande que un perro normal. Revisé rápidamente a mi alrededor, y al no ver nada, decidí regresar a mi puesto. La noche desde allí transcurrió tranquila. El vigilante siguiente llegó a relevar mi turno, diez o quince minutos después de que terminara mi jornada. Se presentó ante mí, pidiendo disculpas de antemano, pues me comentaba que por dentro no tenía intenciones de llegar, ya que decía que le pasaban cosas extrañas en la madrugada, y prefería llegar cuando hubiese más luz. Yo acepté sus disculpas, y por mi parte no tenía que llegar a entregar cuentas a nadie, pues vivía solo, y a mi edad avanzada no tenía actividades que hacer. Al salir al patio para regresar a mi casa, recordé lo de las huellas. Con el pie, empujé un poco la tierra hacia la jardinera para dejar un poco más limpio el lugar. Cuando llegué a la escultura del perro, me quedé un momento en silencio, asimilando lo que veía, pues no me había percatado de que en las cuatro patas de aquel animal había lodo. No daba crédito a lo que miraba, era imposible que aquel perro se hubiera bajado del pedestal para perseguir al gato. Ya me encontraba cansado, y quizás solo quedaba descansar, así que le limpié las patas, y a manera de juego, le acaricié la cabeza despidiéndome de él. Cuando yo era pequeño, tenía un bulldog parecido a él, y le gustaba que lo acariciara. Fue en ese instante que me di cuenta que su cabeza ya no veía la entrada principal, ya apuntaba hacia el lado contrario de la cerca. Confundido, retiré mi mano de su cabeza, y me dirigí a mi casa. Al llegar, la situación no fue un tanto normal. Ya era mediodía cuando me encontraba dormido, solo descansar boca arriba con el cuerpo extendido por completo en la cama, con uno de los brazos colgando. Pero aún dormido, tenía la sensación de estar alerta. Y entre dormido y despierto, podía escuchar aquella voz que se parecía a la de mi madre. No me asustaba, de hecho la extrañaba. Me llamaba por mi nombre, e incluso me platicaba cosas. Mi madre ya había fallecido muchos años atrás. Fue en ese momento que pude sentir que algo pasaba debajo de mi mano. Me estremeció aquella sensación. Despreté rápidamente, pues no esperaba que algo estuviera allí. Pero al revisar, no había nada. Ya no pude dormir más después. Al regresar a la casona, lo primero que vi fue al perro vigilando tal cual la posición en la que lo vi la última vez. El dueño de la casona ya me estaba esperando. Lo saludé, y me respondió el saludo preguntándome algo raro en ese momento. Visitó las exhibiciones después de haber ido al patio. Me preguntó seriamente. Yo le comenté que mi última visita a vigilar había sido el patio. Sí había asistido a las exhibiciones, pero esa fue la primera parte de mi rutina. Me comentó que había encontrado pisadas de alguien frente a una de las vitrinas. Esas pisadas tenían lodo. Pero no se trataba de zapato o calzado normal, sino más bien pies descalzos. Esto me asombró, pues no había visto aquello cuando fui en mi ronda. Sería honesto, soy un poco paranoico, y esto me hizo pensar de que se trataba de una mala broma para no dejarme estar en la casona. Le aseguré al dueño que revisaría perfectamente, y si lograba ver algo fuera de lo común, se lo comentaría. Esa noche, las cosas pasaban a pintar tranquilas. Mis rondines no cambiaron. Un par de veces me fijé en los cuartos de exposición justo en las vitrinas, pero no había nada extraño. Ya había llegado la hora de que me relevaran. Le pedí a mi colega que me esperara un poco para revisar una última vez, y todo parecía ser normal. De ese modo, fue toda la semana completa. Y con el paso de los días, ya había pasado una semana exacta desde lo que me había pasado. De ese modo, fue toda la semana completa. Ya había olvidado el tema, pero la noche en la que cumplí la semana exacta, las cosas se volvieron a tornar extrañas. Me encontraba viendo la televisión. Ya pasaban las dos de la madrugada cuando comencé a cabecear. No había descansado muy bien ese día, y tenía algo de sueño, así que decidí dormir unos 15 minutos para recuperarme y no estar tan intoxicado por el sueño. Puse alarma a mi teléfono y lo coloqué justo al lado mío en una repisa. Después, me quedé dormido. Hubo algo que me empezó a molestar. No habían pasado ni unos minutos cuando sentía que una mosca me brincaba sobre la mejilla. Yo la ahuyentaba espantándola con la mano. Tenía los ojos cerrados. No quería perder el sueño que apenas estaba agarrando. Pero ésta regresaba a molestarme. Incluso pasaba sobre mi frente. Ya cansado, mientras ésta se encontraba sobre mi mejilla, rápidamente intenté agarrarla con la mano en vez de espantarla. Y al momento de cerrar mi puño, pude sentir que agarraba los dedos de alguien. Esto me exaltó, provocando que diera un brinco en mi lugar. Miré a todos lados, pero no había nadie. Aún podía sentir los dedos que había agarrado. Sólo la luz de la recepción era la única que alumbraba en ese momento. De pronto, escuché la alarma de mi celular. Estaba al otro lado del escritorio. Creo que en el sobresalto lo había tirado y no me había dado cuenta. Apenas estaba por acercarme del otro lado del escritorio a recogerlo, pero algo sucedió en ese instante. Mi celular fue aventado al fondo del pasillo. Me encontraba perplejo ante lo que me estaba sucediendo. No tenía explicación alguna. Rápidamente fui a recogerlo y cuando me agaché por él, escuché que alguien encendía mi televisor. Esto ya era una broma de mal gusto. Me acerqué lentamente y al fijarme no pude ver a nadie allí. Decidí prender más luces. Eso me ayudaría a sentirme más tranquilo. Y cuando me acerqué al interruptor, una ventisca de aire pasó sobre mí. Sentí un escalofrío inquietante y justo detrás mío escuché que alguien pronunciaba nuevamente mi nombre. Ya no podía más con esto. Me encontraba bastante asustado que tenía que salir de allí. Me apresuré para ir al patio, cuando, otra vez, desde el ventanal, pude ver al perro de pie observando dentro de la casona. Sus ojos eran rojos, atentos a mí. Rápidamente me acerqué a recepción para buscar mi macana. Pero en ese instante, escuché que el animal corría hacia la casona. Miré hacia las cámaras de seguridad, pero no se veía nada. Solo podía escuchar ladridos en los cuartos de exhibición. En ese momento, me percaté que en el patio, justo donde debería estar la estatua del perro, esta no se encontraba allí. Pasaron unos minutos. Los ladridos aún se escuchaban. Yo me encontraba agazapado debajo del escritorio de la recepción. Cuando escuché que aquel animal regresaba, podía escuchar sus uñas al caminar por el piso. Me asomé por una orilla del escritorio y no veía nada. Y de repente, frente a mí, apareció este animal olfateando, pero se alejó sin hacerme caso alguno. Esperé un par de minutos y me asomé. Las cosas parecían estar más tranquilas, y al ver por el monitor que daba al patio, la estatua del perro se encontraba allí, inmóvil. Les puedo jurar que esto es verdad. No pude aguantarme, y esa mañana le platiqué a mi relevo lo que había pasado. A él pareció darle un poco de gracia, y me explicó el porqué para que no lo malinterpretara. Me contó que el dueño de la casona había conseguido un relicario muy valioso que estaba justo en una de las vitrinas. Constantemente, era visitado por algo maligno en ciertos días. Sin embargo, el perro, que ya tenía mucho más tiempo que muchas o todas las exhibiciones de la casona, se encargaba de cuidar y ahuyentar a lo que se acercara a ellas. Siendo muy honesto, me pareció una historia disparatada, pero, a decir verdad, me generó temor. No les mentiré. Hoy en día, cuando llego, una de las primeras cosas que hago es acercarme al perro para saludarlo, y en ocasiones le pido de su ayuda. Sonará extraño, pero cuando escucho las patas de aquel animal rondar por los pasillos, lo dejo andar por la casa. Aún tengo temor de toparme con algo que no sea un perro. Incluso, me da miedo encontrarme con el perro. Cabe señalar que aún se escuchan voces y ruidos entre los cuartos y exhibiciones, pero me siento un poco tranquilo de que el perro esté ahí para ahuyentarles. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por lengua de brujo.